Si hay algo que nunca he podido aguantar, es ver a un viejo y asqueroso borracho chillando las asquerosas canciones de sus antepasados. En cada taberna, un grito, en todos los pueblos, en cada país, una pincha policial, por el camino del infierno, lo trataré de llegar. En cada taberna, un grito, en todos los pueblos, en cada país, una pincha policial, por el camino del infierno, lo trataré de llegar. En cada puerta he roto un corazón, lágrimas al partir de mi vacación, no sé cuándo, pero prometo volver y jamás, jamás olvidaré. Hacemos nuestras copas y brindemos por los amigos caídos en el camino, por los tiempos pasados, los tiempos que vendrán, brindemos por nuestra amistad. En cada taberna, un grito, en todos los pueblos, en cada país, una pincha policial, por el camino del infierno, lo trataré de llegar. En cada taberna, un grito, en todos los pueblos, en cada país, una pincha policial, por el camino del infierno, lo trataré de llegar. Nos jugamos los tragos a los chinos, mientras contamos mentiras de risa, mentiras que vienen, mentiras que van, con el tiempo son pura verdad. Yo sé que me entiendes, amigo, aunque vaya un poco bebido, yo sé que tú me entiendes, aunque casi no puedo ni hablar. En cada taberna, un grito, en todos los pueblos, en cada país, una pincha policial, por el camino del infierno, lo trataré de llegar. En cada taberna, un grito, en todos los pueblos, en cada país, un grito, en cada país, una pincha policial, por el camino del infierno, y no tardaré en llegar. Un grito, en cada país, un grito, en cada país, un grito, en cada país, un gran país, Música Tatuada en tu piel Harrington Vaqueros Putas con punta de apero Uno de los Uno de los nuestros Nadie esté marcado El estima de los rechazados Para ti todo ha sido más difícil Pero eso nunca te ha importado Uno de los nuestros Uno de los nuestros Nos consigue la mala fama Por café, por lo que nos da la gana Viviendo el límite de la corte corriente La corte aquí si no eres de mi gente Argullo sea la que sea Camino de la perdición Antes de morir, que la rendición Dejamos huella nuestro paso Donde vamos, arrancamos Uno de los nuestros Uno de los nuestros Tú eres uno de los nuestros Uno de los nuestros Toc, alas y el número Toc, alas y el número Toc, alas y el número No me importa que me mires mal Me da igual que hables mal de mí Yo no soy como los demás Soy un maldito, un peligro social No me importa que me mires mal Me da igual que hables mal de mí Yo no soy como los demás Soy un maldito, un peligro social ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda Rechazado por la sociedad Sin futuro, sin un duro Vivo de frisa, mañana da igual Sé que mi vida nunca va a cambiar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda Nunca he tenido otra oportunidad Somos, son patricos He ganado, he perdido Somos, son patricos Ya sé que a mí te da igual Porque tú solo eres uno más Apártate sin veces pasar Porque no quiero volver a comenzar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda No me importa que me mires mal Me da igual que hables mal de mí Yo no soy como los demás Soy un maldito, un peligro social ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda Otra vez aquí Sin poderme librar de ti Una noche más en otra fría habitación de hotel Recuerdos de juventud Que no me dejan dormir He muerto muchas veces Que hoy estoy muerto sin ti Cada día al despertar Me pregunto qué hago aquí El whisky barato me ayuda a olvidar La risa que me vuelve a enterar He muerto muchas veces He muerto muchas veces He muerto tantas veces Que hoy estoy muerto sin ti Encadenado condenado de por vida No hay solución Ni sirve por el palo Ya no lo intento porque sé que aún no es el fin Curo mis cortes siempre pensando en ti Cada día al despertar Me pregunto qué hago aquí El whisky barato me ayuda a olvidar La risa que me vuelve a cerrar He muerto muchas veces He muerto muchas veces He muerto tantas veces Que hoy estoy muerto sin ti Sin ti Cada día al despertar Me pregunto qué hago aquí El whisky barato me ayuda a olvidar La risa que me vuelve a enterar He muerto muchas veces He muerto muchas veces He muerto tantas veces Que hoy estoy muerto sin ti He muerto muchas veces He muerto muchas veces He muerto tantas veces Que hoy estoy muerto sin ti Que hoy estoy muerto sin ti Hasta el fin He muerto muchas veces Me pregunto麻 Los soldados del Islam apuntan con sus armas Preparados Los tángeles rusos los arrasarán Preparados Los niños en África tienen metralletas Preparados Vemos la vida a través de un cañón Preparados El sol sale por el este Iluminando el mundo y letal Un sol caliente Ya la tercos tiempos y todos caerán Los jefes de Estado juegan con nosotros Preparados Los soldados esperan la orden de atacar Preparados En las radios suenan canciones de guerra Preparados Ya no falta mucho tiempo para que el tiempo llegue Preparados El sol sale por el este Iluminando el mundo y letal Un sol caliente Que al aterros templos y todos caerán ¡Esto no falta mucho tiempo para que el tiempo se descarga! ¡Esto no falta mucho tiempo para que el tiempo! ¡Esto no falta mucho tiempo para que el tiempo se descarga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mundo no virado por mentes perversas con cabeza nuclear Fronteras llenas de asesino que matan gente al pasar Los chinos y los rusos y los americanos Gobiernan el planeta bajo amenaza de guerra nuclear ¡Suscríbete! 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 Pasa el tiempo y vamos viendo los años pasar Y por mucho que lo intentes aquí nada va a cambiar Muchos caen y muchos que caerán Pero te mantienes firme siempre dispuesto a luchar No te rindas, aguanta un poco más No estás solo, ya lo sabes con nosotros Siempre podrás contar No te rindas, aguanta un poco más No estás solo, ya lo sabes con nosotros Siempre podrás contar Algunos piensan que no hay marcha atrás Están echadas las cartas y son malas de verdad Tienes sueños, sueños de libertad Si no luchas por ellos serás un escabo más No te rindas, aguanta un poco más No estás solo, ya lo sabes con nosotros Siempre podrás contar No te rindas, aguanta un poco más No estás solo, ya lo sabes con nosotros Siempre podrás contar Pasa el tiempo y vamos viendo Los años pasar Y por mucho que lo intentes aquí nada va a cambiar Muchos caen y muchos que caerán Pero te mantienes firme Siempre dispuesto a luchar No te rindas, aguanta un poco más No estás solo, ya lo sabes con nosotros Siempre podrás contar No te rindas, aguanta un poco más No estás solo, ya lo sabes con nosotros Siempre podrás contar No te rindas 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 No te rindas